¿Cómo estuvo la beca Harvard? ¿Qué es la que ha causado polémica y por eso estamos sentados aquí? Bueno, la beca Harvard me la dio Harvard. Yo no fui becado con fondos de... Participó en un concurso o algo para tener... Claro, por supuesto. Aquí está la resolución de la Universidad de Harvard donde ellos me dan la beca. Lo que hubo fue una solicitud que hice yo al gobierno de Taiwán, a fondos de Taiwán para la beca, que finalmente no fue otorgada. La beca de Taiwán no fue otorgada por razones que desconozco. A veces a uno no le dan una beca y no te explican por qué. Entonces, esta publicación injuriosa comete el error de publicar mi gestión de fondos de beca. Pero antes de eso quisiera dejar categóricamente claro que es totalmente correcto que una persona que no tiene recursos económicos toque puertas en distintos lados. Yo solicité becas en distintos lugares como lo he hecho toda mi vida porque cuando he estudiado en secundaria, la universidad, las distintas maestrías que he obtenido, las he tenido que hacer con becas. La controversia aquí es que ya trabajaba para el gobierno. No entiendo la controversia porque la normativa del gobierno establecía que los funcionarios públicos, incluyendo incluso el secretario general, tenía el derecho de solicitar fondos para formación profesional. Una carta donde don Enrique Bolaños con su propia firma aprueba el auspicio parcial. Entonces, ¿cómo sé el auspicio parcial? Precisamente permitiéndome que yo siguiera trabajando mientras estudiaba. Y este es el punto que es muy importante explicar. Como yo no logré conseguir la beca completa, me tuve que cambiar de maestría. Y es lo que esta publicación trata de manipular. Es decir, pasé de una maestría de dos años a una maestría más corta, de poco más de un año, que además de eso te permitía estudiar y trabajar. Y tuve que seguir trabajando durante mi maestría precisamente porque no obtuve la beca de Taiwán. Si el gobierno hubiera querido, me hubiera becado totalmente. No fue así, ¿verdad? Por eso es importante insistir en todo momento que no hay absolutamente nada incorrecto en que hubiese habido una beca. El punto es que no la hubo. Como repito, esta carta de don Mario Roa, director de Administración Financiera, dice Lamento informarle que en el caso en cuestión no le será posible al Ministerio de Defensa asumir el pago de sus estudios. ¿Me explico? Entonces no hay nada incorrecto en pedir una beca. De hecho, yo sueño con un país en donde todos los nicaragüenses de bajos recursos, como me ha tocado hacer a mí, puedan estudiar con una beca. Bueno, para empezar, la Universidad de Harvard me dio una beca parcial. Aquí está la carta de la Universidad de Harvard, donde la universidad me confirma una beca de excelencia académica, que es una beca parcial, ¿verdad? Tema número uno, beca parcial de la Universidad de Harvard. Y tema número dos, me correspondió sacar un préstamo. Y aquí ustedes pueden ver, esta es la visa de estudiante. Este es un documento muy importante. La visa de estudiante otorgada por las autoridades de Estados Unidos. Y es un tema muy importante. A la hora de dar la visa se tienen que certificar los orígenes de los fondos. Aquí ustedes pueden ver, Banco de América Central. Por esa razón me tuve que ir a sacar un préstamo. Porque yo no quería perder la oportunidad de ser admitido en el programa más competitivo a nivel mundial en administración pública. En absolutamente todos los gobiernos han habido programas de becas para los funcionarios públicos. En mi caso no hubo ninguna beca. Como repito, en esta carta firmada por el director administrativo financiero, concluyen que no se va a otorgar la beca. Pero en final, Harvard sí le dio parcialmente. Harvard me dio un porcentaje de beca y el Banco de América Central me dio un préstamo. Como que fue el que finalicé con muchos esfuerzos. Terminé de pagar el 14 de julio del año 2010. ¿Exactamente de qué temática tratabas la beca? No recibí ninguna beca. El estudio. No recibí ninguna beca. Yo saqué una maestría en administración pública. Y además de eso, un posgrado en gerencia y administración. Por esa razón, esta publicación injuriosa solo publica mi grabación del programa de gerencia y política pública. No menciona que también saqué una maestría. ¡Gracias!